Estamos pasando una tarde espectacular en esta equipo interior. Bueno, Raulito Lobo, un gran amigo, quien es el comisionado comunal de Yánima, del Coralito, que tenemos en la amistad hace muchísimos años. Y bueno, contame un poco cómo estamos viviendo estos tres días a full acá en esta gran exposición del interior. Y realmente muy bien, muy satisfecho porque la gente se acerca. Y bueno, estamos haciéndolo conocer a través de los folletos y de conversar con la gente de nuestra zona, que es espectacular, que vos tenés la suerte de conocerla y que sos testigo, que es un lugar muy hermoso. Podríamos decir un lugar paradisíaco, donde se hace mucha actividad deportiva, no tan solo motor, sino también de taekwondo, cuando se hizo un campeonato, un seminario a nivel nacional, pintura, ciclismo, de todo un poco. Enduro Nacional, el Rally Nacional también, así que... Tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, sí, muchísimas cosas, bueno, y todo es trabajo. Mira, en la política lo que tenés que hacer es trabajar, bueno, y yo y Graciela somos los jefes comunales de... Vamos por el sexto periodo porque ganó Graciela, así que... Sí, sí, sí. Bueno... Vamos a seguir entonces, mintulados a través de tener la responsabilidad de hacer crecer día a día a estas dos localidades tan importantes del sur tucumano. Sí, así es. Bueno, y bueno, y a la vista están también los artesanos de nuestra zona, la parte turística que es batiruana, la recuperación de la vía batiruana, y bueno, trabajando en las localidades con la gente, con los caminos que todos los años nos perjudican mucho por las zonas que somos, zonas pedromontanas, claro. Bueno, ¿qué ofrecemos, por ejemplo? A ver, vengan a la camarada. Miel de artesanos de la zona. Miel de abeja. Ya está en la góndola, sí. Estas son miel de abeja. Miel de abeja, muy buenísimo. Por eso, miren qué bueno. Muy buena, muy buena presentación. Es una cooperativa con muchachos de la zona de Yánima y de Juan Batista Alberto. Y bueno, tenemos la señora. A ver, te doy un segundito, por favor. Ahí vamos a ir mostrando porque estamos en vivo. Es un microemprendimiento que se le ha dado a ella hace 10 años. Es cabeche. Es cabeche, dulce de leche. Todo casero. Todo casero. Qué rico, qué rico olor, ¿no? Sí. Berenjena. Dulces. Cayote con nuez. Dulce de leche. Bueno, Roblito, estas son las cosas lindas que se pueden vivir en estos tres días, ¿no? Sí, no, muy bueno. Y un agradecimiento especial al ministro, al gobernador, al vice. Realmente siempre están a la parte de uno. Un gran amigo, Megrito Acevedo. Bueno, ha sido un gusto estar con vos un rato acá, mostrar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro todo espor, como siempre, como lo hacemos desde hace muchísimo tiempo. Mucha suerte, éxito y un saludo grande para Graciela, que seguramente no me cabe la menor duda que cuatro años más va a seguir al frente de esta gran comuna y va a seguir haciendo crecer tanto a Yánima como a El Corralito. Así es. Bueno, muchísimas gracias a vos y a la gente que nos visita. Muchísimas gracias por estar, por conversar, por darnos la oportunidad de que nos conozcan. Perfecto, Raúlito Lobo, delegado comunal de Yánima y El Corralito.